Con dolor, ello sigue El tiempo acabó Y el amor también No hay drama, no hay juegos Ves que hoy su alma sube Acanzaba, sola está el teléfono Volvió a mirar, fingió estar bien Sin creer que todo agonía es Oh, puede arruinar su maquillaje Llora por lo que arrebataste ¿Qué importa si belleza sigue siendo? Las chicas lloran si están sufriendo Las chicas lloran si están sufriendo Las chicas lloran si están sufriendo El dolor no será fuerte Si ni una amistad caerán aviones Es una copa, alcanza y bebé Champion Si, hoy su alma sube Acanzaba, sola está el teléfono Volvió a mirar, fingió estar bien Sin creer que todo agonía es Oh, puede arruinar su maquillaje Llora por lo que arruinar su maquillaje Llora por lo que arrebataste Despierta Despierta, 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 sola Hoy arruina su maquillaje Llora por lo que arrebataste No importa si belleza sigue siendo Las chicas lloran si están sufriendo Las chicas lloran si están sufriendo Las chicas lloran si están sufriendo